hola hola mi gente bonita como están espero que se encuentren súper bien hoy les traigo este diseñito porque estamos en el mes de octubre el día 19 de este mes es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama bueno chicas espero que les guste y las dejo con el videíto ah y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicas, aquí está finalizado el diseño. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye, las quiero.